Este miércoles a partir de las 6 y media vamos a tener las puertas abiertas en el Centro Cultural, ahí en la avenida 9 de julio 655, más que nada para hacer una zapada acústica, para lo que es el micrófono abierto para todos los artistas de las zonas, músicos de las zonas. O sea, libre, cualquiera que tenga ganas puede ir y después tocar. Sí, tal cual, tal cual. Como es libre, va a ser algo abierto y va a ser para todos. La idea sería para aquellas personas que recién están arrancando, que no tienen banda, y que quieren formar a través de esto, pueden ir arrancando porque, bueno, ya como dijimos, es libre. Es para todas las personas que estén aprendiendo, que quieran demostrar un poquito lo que están haciendo. Como son todos jóvenes y nuevos lo que es en la parte musical, creemos que es una linda posibilidad para lo que es un buen comienzo. Después de ahí empezar a recorrer el escenario, como ya lo hemos hecho lo que fue en Vacación Invierno el año pasado, donde de ahí, gracias a Dios, salieron varios chicos que hoy en día están tocando en diferentes lugares. El mismo miércoles también, a partir de las 2 de la tarde hasta las 4, 4 y media aproximadamente, se van a estar rindando clases de comercial, con un grupo que está saliendo por diferentes barrios, que se está haciendo actividad molinda. También el mismo, al otro día, el jueves, van a estar también en el playón de las 1000, haciendo actividades deportivas y de recreación, en las cuales nosotros como municipio y como dirección de juventud estamos acompañando.